Vamos a arrancarlo con altura Coitura Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan pa' la sepultura Coitura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Coitura Coitura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coitura Demasias noches de travesura Coitura Vivo rápido y no tengo cura Coitura Tire jodan pa' la sepultura Coitura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coitura Demasias noches de travesura Coitura Vivo rápido y no tengo cura Coitura Tire joven pa' la sepultura Coitura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo si le tuve que comparo un trago Porque la tenías con sed Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rock del bajo otra vez Mira Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Coitura Coitura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coitura Demasias noches de travesura Coitura Vivo rápido y no tengo cura Coitura Tire joven pa' la sepultura Coitura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coitura Demasias noches de travesura Coitura Vivo rápido y no tengo cura Coitura Tire joven pa' la sepultura Coitura